Ay, qué magnífico esplendor, como brilla el sol en el encanto de tu vida. El amor es una cosa abenil y esplendorosa, que enciende de ilusión nuestro sonido. Ay, qué magnífico esplendor, cuando dos se aman, sienten la emoción del amor feliz. Hasta el mundo se detiene cuando sueño con tu amor, brillando con magnífico esplendor. Ay, qué magnífico esplendor, como brilla el sol en el encanto de tu mirar. Si hasta el mundo se detiene cuando vino tu amor, nuestro soñar. El amor es una cosa abenil y esplendorosa, que enciende de ilusión nuestro sonido. Ay, qué magnífico esplendor, cuando dos se aman, sienten la emoción del amor feliz. Hasta el mundo se detiene cuando sueño con tu amor, brillando con magnífico esplendor. ¡Bien! ¡Bravísimo! Realmente el amor es una cosa maravillosa. Jenny Patiño, Enrique Duma, qué lindo número. Este es el show musical de la televisión argentina. Este es Grandes Valores. La pequeña pausa, seguimos con ustedes. Tenemos un programa sensacional realmente. No se pierda nada. Si se lo pierde, toma los pies.